¡Margarita Ortega regresa a las telenovelas! ¡Qué emoción! ¿Será verdad? Por favor que sí, me encanta, me encanta. Luces, cámara y acción. Comenzaría supuestamente una nueva serie llamada La Vida Después del Reality, del canal Caracol para Amazon, donde nuestra querida Márgara sería la protagonista. ¡Ay, qué maravilla! Y contaría supuestamente una historia de una mujer en un reality y lo que pasa con su vida después del reality. ¿Será que Yamit deja salir a Margarita Ortega de este noticiero para volver a hacer una telenovela? ¿Se irá del noticiero o irá y volverá? ¿Qué piensan ustedes? Poco a poco se sabe quiénes son los elegidos para esta producción. Lo que me dicen es que ya Andrés Suárez se metió en la novela. Supuestamente esta producción es dirigida por Juan Carlos Villamizar y se rodaría en exteriores. ¿Y a ti? ¿Te gusta que Margarita Ortega regrese a las telenovelas? Espero su comentario acá, dale me gusta y sígueme para más chismes de telenovelas. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.